Estamos camando cama, el producto me tiene mariao, traigan gol, yo no quiero buchana, a ti te abuchean, porque tu no podes reanar, en la valla el me tiene mariao y no le dao a la mama Juana. A ella le encanta esa hoja, la que parece de yuca, mírala como le vuelve, la prende luego la disfruta, a ella le encanta esa hoja, la que parece de yuca, mírala como le vuelve, la prende luego la disfruta. A ella le encanta, esa hoja que la pone rula y ella la disfruta, cuando la prende la fuma cola, a ella le encanta, esa hoja que la pone rula y ella la disfruta, cuando la prende la fuma cola. Ella prende y se marea Cuando le suben las notas Bota más humo, puse y menea Le asusta a leer todos los ojos Se le golpea Cuando está caliente Pide que le desco la correa Ella anda en la calle Siento malo, pero si no tiene para gastar Ella quiso se hace moro Como decirme Pa' que te ojo, pa' que te cloro Pa' que, pa' que, pa' que te ojo Pa' que te cloro Ella puma y se arrebata Prende de la joda Tiene pera la mata Que la chapa Pichame la paca Se anda en el Suzuki Vamos a pegar la placa Ella puma y se arrebata Prende de la joda Tiene pera la mata Prende de la chapa Ya me la paga Prende el Suzuki Vamos a pegar la placa Ella solo son la clase Mi paro son la polla Le doy una en la calle Ese culo son la placa Pa' que no hay un imán Me atraen como un robot Dice te lo quiero dar Pero tú acabas con todo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Y ella no empieza mejor